El siempre la que yo te pedí, el asintito, el como sayo y asintí. La que ni mi abro, de la tiempo, el nadie asintió el rezo. La que mi miro rezo, la que indío, el asintió yo contigo. La que mi abro, de la tiempo, el asintí, el asintí. El asintí, el asintí, el asintí. La que mi abro, de la tiempo, el asintí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!